gestiones como debe ser en esta época del año, ¿no? Sí, así es. Estuvimos haciendo una visita en la ciudad de Santa Fe, recorriendo unos ministerios, presentando proyectos, realizando algunos seguimientos de algunos proyectos que ya estaban iniciados en la gestión anterior. Visitamos la Secretaría de Municipios y Comunas para abordar un poco todo lo relacionado con el programa Incluir y Obras Menores. También estuvimos con autoridades de la Subsecretaría de Agua y Saneamiento para presentar también proyectos de ampliación de red cloacal. Y también visitamos las oficinas de la EPE, aquí presentamos un proyecto también para reemplazar el tendido eléctrico de algunos sectores por la colocación del preensamblado. Exacto. Ustedes tienen una buena parte ya de preensamblado ahí por las calles, ¿no? Sí, sí, hay una parte importante cubierta, pero bueno, hay que seguir con otros compromisos que teníamos ya de antemano tomados y que hay que regularizar esa parte que nos falta. Claro. Silvia, ¿lo de cloacas tiene que ver con una ampliación de la red? Sí, hay un proyecto ya armadito y presentado, que más o menos tiene un alcance de unos 16 cuadras y después, una vez finalizado este, estamos preparando otro proyecto de ampliación para la zona norte. Claro, claro. Sí, son dos proyectos importantes. Sí, sí. Uno que ya está avanzado y después, bueno, seguir con el otro. Claro. Algunos de estos proyectos están incluidos dentro de lo que habían presentado, que es el programa Incluir y el programa de fondo para obras menores. Exacto, así es, sí, sí. Claro. Dentro de obras menores. Silvia, y en cuanto a aguas y saneamiento, ahí es donde presentaron, digamos, la ampliación de las redes de desagües locales. Exacto, claro, así sí. Y también en obras menores también tenemos una parte de bacheo que tenemos que arreglar unas esquinas, así que también está presentado una obra menor en para bacheo. Exacto. ¿Qué respuesta encontraron en cada uno de los ministerios? ¿Bien? La verdad que, bueno, era mi primera visita y también tenía, a modo de presentaciones, ellos no me conocían, no los conocía, muy bien, un recibimiento muy ameno y dispuesto a esta gente con mucha, digamos, mucha predisposición a trabajar con las comunas. Claro. Te brindan los contactos, te orientan en el trabajo de presentación de proyectos, está muy bien, la verdad que volvimos muy conformes. Sí, hablábamos con algunos otros presidentes comunales en estas últimas horas aquí en el programa y todos encuentran de alguna manera esto de que se facilite a través de Esteban Mota, a través de Marina, el hecho de que los ministros o aquellos de primera línea, aquellos funcionarios de primera línea, les abren las puertas, les posibilitan reuniones y de alguna manera ustedes se vienen esperanzados. Así es, sí, ¿no? Acá contar con el senador, con Esteban, que nos da una mano terrible, nos abre las puertas, nos presenta, digamos que ya entrar, que la gente sabe a qué vas y te conoce, eso es muy bueno y él está siempre impulsando todos los proyectos y tiene conocimiento de todos los proyectos de las comunas. Exacto, exacto. Es muy válido. Seguro. Silvia, ¿qué convenio firmaron con Vialidad? Bueno, con Vialidad tenemos el convenio de, por el momento, dos calles de pavimento, van a ser, por allá pueden salir en marzo, abril, también algunas calles de Ritio Cordón, Juneta y el desmalizado de los lugares naturales, ¿no es cierto?, de lo que le llaman rutas provinciales. Claro, ese acuerdo estaba vigente y lo que hicieron es renovarlo. Exactamente, renovamos el convenio, sí, así es. Claro, ¿el bacheo lo podrían hacer en aquellas calles más comprometidas con personal de la propia comuna y con material de Vialidad? Sí, esa es la idea, trabajar con personal local, digamos con personal de la comuna, porque abaratamos costos y tenemos la autorización de Vialidad. Exacto, es importante tener, decía Esteban, creo que el lunes visitó la radio y aquí en los estudios de nuestra emisora decía Esteban, hay que darle funcionamiento y hay que darle actividad a la planta que Vialidad tiene en el trébol, dice porque va a ser un beneficio para cada una de las localidades del departamento de San Martín. Sí, sí, esa planta nos va a proveer el material y bueno, también a un bajo costo y la cercanía también, digamos, del trébol, eso también tiene mucho que ver porque no tenemos que pagar tanto el gasto tampoco de traslado, se puede, digamos, gestionar y trabajar en forma articulada perfectamente. Exacto. Bueno, a través de los programas de Escuela de Verano están trabajando con el club, con esto de las colonias, con un fuerte apoyo por parte de la comuna de Piamonte. Sí, así es, también, bueno, incorporamos en las 134 escuelas de verano Piamonte Zuna que está trabajando re bien, que justamente hace un ratito vuelvo de allá del club, que se hace una visita, te da un placer ver a los chicos disfrutar de la pileta, de las actividades que los profes tienen diseñadas para trabajar, así que es una gran satisfacción también poder llegar a los chicos de Piamonte. Uno siempre dice, Silvia, que este es el otro costado, ¿no?, que tienen los funcionarios de cada comuna, digo, el hecho de estar muy cercano a las instituciones, porque de pronto el vecino paga la contribución, paga las tasas por servicios, pretende que se le brinde el servicio básico, pero también pretende que los funcionarios comunales estén muy cerca de cada una de las instituciones de la comunidad. Sí, así es, digamos, el eslogan de la gestión de la comuna de Piamonte siempre cerca de la gente y las instituciones, bueno, y ese es nuestro norte, ese es nuestro desafío. Exacto. Estamos trabajando en función de ese objetivo. ¡Gracias!